Hola saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que atives la campanita de notificaciones Para que de esa manera nos sigas ayudando con el crecimiento del mismo También te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Facebook Luis Peralta TV En el día de hoy me encuentro aquí en Jaina, donde vine a conocer la historia de este señor Todavía jovencito, el cual tiene una vivencia callejera y carcelera Muy picante, tengo entendido que cayó preso desde menor Y de ahí comenzó a tener una vida turbulenta que vamos a estar conociendo en el día de hoy Hermano, bienvenido y gracias por la oportunidad La Pampa La Record de este lado, gracias por la oportunidad por usted Luis Peralta Estamos aquí para transmitirle la trayectoria de uno Sobre la cárcel, la calle a los tígeres y a los jóvenes que están subiendo Es el flow, y antes de empezar la entrevista, mandarle un saludo al Mono TV Show Que fue donde primero te vimos ahí y fue uno de los primeros también en hacer de entrevista A la gente le invitamos que vaya a suscribirse a su canal y también a darle el apoyo Brother, ¿qué tal? Estamos ready Sí, el Mono me dio el apoyo por él es que usted está aquí, gracias a Dios Sí, ¿nítido ahí? Sí Eh, ¿cómo empiezas tú en la calle? ¿Cómo fue tu crianza? Oh, mi crianza, yo me crié con mi abuela Porque mi papá y mi mamá fue como que decir una aventura que tuvieron en la calle Ok Que no era que tenía ninguna relación formal Mi papá tenía su relación formal con su esposa y mi mamá y él tuvieron un romance en la calle Y desde ahí, naco yo Ok Mi abuela se queda conmigo y me cría Como los viejos siempre quieren llevarle una buena educación a uno Y yo chamaquito al fin, después de que tenía 14 años, quería hacer lo mío yo Atento a mí, gobername Donde cual me, me tomo yo mismo a elegir lo que no quería en la calle ¿Y cómo entras? Oh, primero llevándome a la falacia, en ese tiempo, te estoy hablando de 2006 Que en ese tiempo estaba loco colo, lo que la gente sabe Bailar che y break y eso Y me llevó a tomar el mal camino ¿Y pasa algún acontecimiento en sí que te involucra en la calle ya directamente? Oh, más por los tenillos, por la falacia Porque yo quería estar el día con todo Yo quería estar como estaban los reales tigres en ese tiempo, sonando y esto, dando machetazos Dando suplomazos, dando botellazos, peñonazos Haciéndole huelga a la policía, en esos tiempos estaban los cacos negros, era Que eso no se ve Y en una caigo preso, de tantas cosas que dice que hay presos en los menores ¿Y por qué cae preso? Por un 38 ¿Te agarraron con eso? Sí ¿Y pero lo llegaste a usar el 38? Uno hacía su delinquía con ellos, haciendo su operativo, usted sabe como dicen Quitándole lo ajeno a la gente, que ya gracias a Dios, ya no estamos en esa vida Y caigo en los menores, cuando caigo en los menores, que me cantan tres meses Yo le dije a mi abuela que se esté tranquila, que yo me voy a ser responsable de lo que hice Porque yo tomé el mal camino que yo no quería tomarlo Pero como fui yo mismo que lo cogí, tengo que hacerme responsable Entonces, ¿cuándo llega allá? Cuando llego a lo menos, llego a la celda C, en ese tiempo había 12 celdas De la A hasta la K Que era por abecerario Cuando llego allá Hay par de jaineros en la celda C Como me hubieran dicho ya Yo hubiera ido a historia Me dijiste para allá, para la celda C Entonces los panamios que estaban allá Se encondían cuando yo llegué Para los presos que están ahí Me dime el pulso, a ver qué es lo que hay conmigo A ver si es como yo corro la calle, como dicen Sí, a ver si es verdad que tú la aplicas Claro, y cuando llegué allá me dijeron Tú no eres fulano Me mencionan un hombre que no soy yo Dije, no, yo no soy fulano ¿Cómo que tú no eres fulano? Tú no fuiste acá por un 38 y duraste tantos días en la 17 Digo, pero ese no soy yo Una cosa no tiene que ver con otra Tú me estás hablando de un hombre que no soy yo Y me estaban midiendo el pulso Después llega un provoque, le dicen Hall Que parecía una bestia El mismo Hall, pero era un menor Y me dice, mira Nosotros te estábamos esperando A ti que tú estabas haciendo pilas malocoras Ayer en la 17 En verdad yo estaba cortando un par de gente Acostándolo allá y dándole su causa Quitándole todo Hasta que hubo uno que me tiró una varilla Que me conocí Y me dijo que me defienda Y nos fuimos Nos plantamos ahí Tú sabes, yo de diligencia Sin querer le di por ahí a él Y parece que se acalambró el brazo Y se le cayó la varilla Nos desapartamos Me pusieron una tercera Quedó el maíz Pero ya todos los presos viejos Que estaban ahí Esos menores Son macabros Maquinan en maldad Nada más Y maldad Ya me estaban mirando mal Porque ellos querían que yo Me dejara yo Y como Dios me dio la agilidad De bregar yo Tuve que someterme a muchas reglas Que no quería A veces me ponían bobos Y yo tenía que coger los bobos Una vez Me dieron 16 manza guapos ¿Qué es más guapo? Tuve los potes de billiger Lleno de agua Sí Envuelto en una toalla Y tú acotado Date la columna Y en la nalga Sin acena Hacían cualquier cosa Ensociaban en una cantina La metían en el local mío Y decían que era yo Que la ensuciaba De fuerza Siendo mentira Eso era para aplicártela Y para tener como aplicártela No, los bobos Para ponerme los bobos Porque yo soy el nuevo Y ya yo hice algo Que yo no debía hacer Yo tenía que dejarme dar Y como yo salí culebra Como dicen en el refrán del tigeraje Fui yo que bregué al otro Y ellos me tenían mal mirado ¿Me entiendes? Entonces yo no aguantaba más Hasta que le pasé un gile a uno Y me mandaron para la suya Era el desayuno ya Porque ahí están los policías De cuando fuimos a buscar la avena Ahí mismo A las 7 y 35 de la mañana Le pasé un gile ¿Sin preguntar? Y me aislam Claro Porque yo estoy abobiado ahí Estoy abobiado en mi misma celda De los jaineros Porque lo que saben Son los capitaleños ahí Para que tengan una idea ¿Entonces cuándo te aíslan? Cuando me aíslan Me mandan para la Victoria De los menores para la Victoria Me declinan Oye con 17 ya Todavía yo era menor Pero me declinan para allá Porque ellos te hacen una cosa De la muela Tú sabes De que yo salí mayor Y me mandan para allá Para la Victoria Cuando llego a la Victoria Me meten con una plancha De los presos nuevos Que está al lado De la área del consulado Y los presos que están ahí Los presos viejos Son unos Que están por homicidio Y están detralados Y estaban en esa plancha Los presos nuevos Cuando yo llegué ¿Qué es lo que? Menor de dónde tú vienes De Najayos Menores Mal mirado De que llegué Porque los menores Suenan como macabros Que le dan durísimo A la gente y de todo Esa gente me revisan De arriba a abajo Y duré 15 días En esa plancha ahí Con esos tigres viejos Y el embossel No podía ponerme Por los chines Y franelas ni nada Porque ellos me tenían mal mirado Y más que yo hubiera venido De traslado Porque corté una gente Que ya había Ya iba a decir Que con el nombre ya Es que eso llega Las informaciones llegan Porque los presos Tienen contacto En todos lados Y si no Si el contacto No te lo pasa un preso Te lo pasa el policía El que llega Mira yo traje un menor ahí De los menores Ese menor Tiene que andarle rápido O si no Le tumba el gobierno Cuando tú llegaste A la victoria Imagino que tú llegaste Muchachito Con apariencia jovencita Jovencito Oh yo te mandé la foto Y más o menos Y tú de pura Un chamaquito De nada Si Eh No quisieron Usarte ya No porque Es lo que te digo Por el sonido que fui Ya ellos no van a tratar De que De hacerme un malo coro Porque ellos saben Que si yo hice eso Fue por un malo coro Que me quisieron hacer Ellos es lo que me tenían A raya Y tengo que adaptarme A la raya Porque ellos son Los que saben ahí Son presos viejos Y tienen equitiempo ahí Yo estaba viendo Los pasadores Los pasadores Son los presos de confianza Yo veía gente Pasándole banderita Y machete entero Ahí adentro Y droga y de todo Y yo no tengo Ni una gilet Y ellos son los que saben Y los presos Que entraban Nuevos ahí Que venían Del Palacio de Justicia Sea Ciudad Nueva O de La Charle Ellos le pasaban Un teléfono De una vez Que es lo que pide 30 mil pesos Que te lo traigan rápido Si no te vamos A quemar aquí Con biliguel Y yo mirando Estoy Yo no puedo opinar Porque yo llegué De otro lado Ahí tengo que adaptarme A las reglas Y me tienen en Catrense No puedo opinar No puedo ver Estoy viendo Estoy de todo Y tengo que hacerme El soldo Mudo y ciego Y está viendo Como desbaratan a la gente Claro Pero como a mí No me están poniendo La mano No me molesta Ni hago un río De que pone cara De que de piquito Y vaina Nada de eso Entonces Entonces ¿Qué tiempo Tú duré En La Victoria En La Victoria Yo duré Del 2008 Hasta el 2010 Dos años Esa primera cárcel Dos años Y cuatro meses Ok Entonces ¿Qué vivencia Tuviste ahí? ¿Peliaste? Oye muchachos Ahí fue que me cortaron Ahí En confianza Tú sabes Ya me mandaron Para el patio Lo que se llama La Unidad Donde sabía Pacheco Y Michelle El Micro Uno de Critorrey Pacheco El Difunto Allá de Gualillano Que lo matan Cuando yo llego Allá al sistema No he dicho Que sé mucho De cárcel Pero en esos 15 días Que duré En esa plancha Y yo aprendí Porque estoy Bregando Con unos culebrones Con tal Alcapone De Santiago Con Yensi El Sabanero Esa gente Que saben ¿Me entiendes? Que tienen su nombre Y sus trayectores Aprieto El de Lomina Y César El de Lomina Que son hermanos Yo estaba con esa gente Ahí mismo Y estoy viendo De todas las mañas De ellos Y de todo Que son presos culebros O yo tengo que aprender algo Cuando me declinan Para la Unido Lo que se llama El patio Allá hay cuatro celdas En el patio Que se llama Viernan Está la Unido La 34 La 5 y 6 La 7 y 8 Cuando yo estoy en la Unido Ya yo veo El rejuego de allá Hay unos que Juegan dao Tienen su mesa De billar Juegan póker Otros hacen su diligencia Vendiendo Billing Billing es comida Cualquier tipo de comida Puede ser frito Con espagueti O arroz con huevo Lo que sea Eso es billing Y la diligencia De pachar el paquetico Tú sabes Lo que se llama Perico Hierba Piedra Entonces yo me fui Por la vaina De la droga Porque yo como que Le caí en gracia A mi Un tigre Repetado Mi respeto Donde quiera que esté Él fue El que compó Toda la Para que va A la victoria Ya tú sabes Y Cuando yo llego Él me dice Menor ¿De dónde tú eres? Yo soy de Jaina ¿Y de dónde tú vienes? Yo vengo de los menores Y me mencioné Una persona Que es el hermano mío De Nación El difunto Arielito Que somos rey ¿Quién? Tú no sé Arielito Tú no has escrito rey Digo claro Él está allá Un cojón blanquito Sí Digo no Yo estoy todo con él Y él llamó Y preguntó Y él le dijo Sí Él está todo conmigo Y porque él viene de allá No Él cortó uno Fue que lo tenían en Catres A Potato Y me dijo ¿Qué tú quieres hacer? Yo no Digamos usted ¿En qué usted cree Que yo puedo hacer Cualquier diligencia? Porque si es por mí Yo me quiero ir de aquí Le dije yo a él Le contesté Me dijo no Yo te voy a poner a vender Entonces para que tú veas Que como quieras Tú puedes estar con el gobierno No es como hay Con muchos tiguerones que dicen Y que el que esté Con el gobierno Se burle Es mentira Tú estás con el gobierno Pero tú tienes El pueblo en contra Porque tú puedes Saber en una celda Pero El pueblo no está contigo Aunque tú sepas Cuando Allá yo tenía Veinte y pico de días Ahí En la Unido Ya yo tenía como Cien gente en contra Te estoy hablando Que en la Unido Vivían seis Seiscientos y pico de gente De presos Que a cualquiera De esa gente Que tú entrevistás Tú le preguntas Ahora tienen que Ya ver De ochocientos a novecientos Por el tiempo Que te estoy hablando En el dos mil diez Habían seiscientos y pico de presos Cuando yo comencé a vender Había un tiguerón Que se llama 434 Que ya él me mandó Él me mandó Unos burros allá Unos burros son Los muchachos de él Los malocoritas de él Menos le diré ¿De quién es esa droga? ¿Cómo es de quién es esa droga? ¿De dónde que yo estoy vendiendo? Tú no ves que yo estoy en la puerta de la Unido Si yo estoy aquí Porque esa droga de ahí adentro No, pero que ustedes Tienen que hablar Digo, ¿con quién yo tengo que hablar? ¿Y quién es ese tiguerón? Ah, yo sé nuevo Yo no sabía quién era Es un jerarca Que la pone y pelea Entonces yo decía así Él vino con esa manada Como cincuenta presos Entonces cuando él vino Yo entré para la celda Y tranqué Y salió Michelle La Garza Pacheco Y que lo que no No es ese menor Que ese menor está agrio Tienen que aplicarle los códigos Y salió Machetón Entonces le dijo Oye, ¿qué es lo que es el muchacho mío? Lo que él haga está bien Y te estoy hablando Que tú te vas a poner una para Pero cuando me habló Se movió bien Porque ese tipo No andaba en ese blanco alto Ya yo tengo una guerra ya abierta Porque ya Aunque los jefes hablan Ya me tienen mal mirado Y yo sin querer Le doy para las cinco y seis Tengo que paso obligado Por las tres y cuatro Cuando paso Parece como que lo regían Coño, ahí pasó el menorcito Pero ya yo ando con banderita Ya yo tiro el gabinete Y de todo Y yo se pelea Cuando yo paso Que duró un rato Ahí en las cinco y seis Cuando vengo saliendo De ella para acá Me tiró un galletón Entonces yo me abajé Y no me dio Y cuando yo fui a jalar Me tiran un peñonazo Que me lo pegan ahí Tú sabes Cuando yo jalé No me dio tiempo a nada Tuve que embalarme Porque aquí ya venía una manada Porque en la victoria No como hay piel de tiguerona Que te la cuentan Y que no Que yo me mato con la gente El lío que tú te puedes matar Con la gente Pero nadie puede Con un batallón Sí Tú puedes ser un robot Y si te dan en la cabeza Tú vas a perder fuerza Y cuando yo me fui Que entré para hacerla Ahí se había bobo de verdad Ahí fue que yo me di cuenta Que es lo que con la victoria Esa gente no hicieron nada Esa gente se metió en topa adentro Cuando viven que yo llegué Con esa manada Te estoy hablando Que esa gente Y yo estaba viajando A tapitola y de todo Tú sabes Cuando yo ven que esos Por esos viejos Tienen esos abrigos puestos ahí Y que andan con esos abrigos Encapuchados Ellos se embalan De una vez Y me dijeron Coño pero Tú viniste como a traer problemas Fue para atacarse Porque Ya hay una nébula Hay una vaina Digo no manito Porque yo lo que estoy vendiendo Es lo del patrón Y es lo que me tiró Porque parece que se sintió mal Como yo le respondí Y yo no le puedo demostrar Desde que Tímida a ningún preso Aunque esté a 60 Porque yo tengo dos brazos Y yo peleo Y ya tú sabes De ahí me mandan Para Los Alpones Para que ese pleito No se dé Los Alpones ¿Tú sabes Dónde está Los Alpones? Los Alpones Es una área Que parece un castillo En La Victoria Que está afuera de La Victoria Cuando llego allá Los Alpones Todo el mundo Todo rejeado Por lo que yo voy Pero yo voy a Análogo Y él tenía Piles malocoritas allá Cuando yo llego Hay uno que Desde el barrio mío De aquí Capuchín Y un par de gente De Dani Sardina De ahí De Quitasueños Me recibían ¿Qué es lo que? Dale para acá Júca Quitamos todo Digo tanto Ya lo que La misión que me tenían Ya no la pueden abordar Porque Dani Tiene un respeto allá En Los Alpones Y Los Alpones Para tú cortes una gente Ahí tú tienes que hacer Un pinín Eso no es Que es como el El Patio En El Patio Tú le das uno Y tú te vas para la nueva Y tú te vas para lo O para los B O para los C Por ahí Pero ahí no En Los Alpones En una sola área Y El Catillo Es Greycore Como dicen Tú sabes Yo veía Un par de gente Que me miraban mal Pero yo pensaba Que era que me estaban Confundiendo Pero es que ya Yo vengo requintado Y de todo Antes de yo llegar A Los Alpones Ya ellos sabían Por lo que yo iba Y de todo Que choqué Fue con una máxima Y no que yo choqué Fue el que me tiró A mí Sino que hay palabras Que no se dejan caer Tú me entiendes Y nada Hice mi diligencia Ahí Ahí conocían Taliputocon A Riquinabala Colacín Que son los mineros Y yo le caí en gracia Porque yo tengo algo Que a muchos tigueres Le llama la atención Que no consumo Una ilícito Y es muy difícil Yo coger cualquier programa Porque cuando tú No consumes Una ilícito Tú no te liquidas Con droga Pero el que consume Tiene el 75% De liquidación Sí porque falsea Tú sabes Son pruebas Que le están poniendo Si es huele de oliver 100 gramos Ahí tiene que pellicar Ni aunque sea con dos Pero yo que no hago Una voy a pellicar Eso bate igualito Ahí Por eso no me llama la atención Y ya tú sabes Lo hiperaltabobo Y entonces ¿Cómo que te dan? Cuando estoy en los alpones Ya yo llego con un nombre Vine de los menores Me declinan Para los mayores Y de la victoria Me traban para ese lado Pero es la misma área La victoria Lo que pasa Que los alpones Está afuera Sí Entonces Hay un chamaquito De los guaricanos Que eso no es nada Yo voy a decir el nombre Gavilán Yo estoy en la celda 6 De los guaricaneros Donde se había Bolívar Y él Él le ha dado para mí O sea que hay gente Que tú le caes como mal Pero yo sé De dónde viene todo Allá estaba Papo Caballo Que hubiera hecho un motín En la celda 11 En Najayo ¿No entiendes? Y estaba allá En la celda 6 Y él tenía una mujer De aquí de Jaina De Quitasueños Y yo le caí en gracia Y de todo ¿Qué pasa? Yo tenía unos tenis Empeñados allá Y de todo Los 10 visitas Ellos te lo alquilan Tú mismo tenis Yo tenía unos 11 Azul cielo Con blanco Yo tengo mi maldad Porque ya yo sé Que no pota ahí Tampoco Porque ya yo sé Que me tienen mal mirado Bolívar Miro los 50 pesos A que me empreste los tenis Que tengo visita Pero yo lo hice Con mi segunda intención Un domingo Tú le preguntas A cualquiera Que tú le he hecho entrevistas ¿Quién es Peña? El capitán Él es de aquí De San Cristóbal Yo no sé si él está vivo Todavía que estaba Puente a la victoria Ese loco Cuando yo corté a ese tipo Un domingo Eso fue saliendo el conteo Y yo salí adelante Tú cortaste uno Para que te muevan de la área Para que me muevan de ahí Porque es que me tienen mal mirado Y en cualquier rato Me van a malograr Y no te estoy diciendo Que él tiene muchos soldados Ahí en esa área Y tú no sabes De quién yo te estoy hablando Yo te estoy hablando De un jerarca Que es lambone por todos los lados Que va a tener obligado Entonces muchachos Cuando están saliendo Yo era como el número 3 Había un par de jaineros Aquí uno que le dicen Chanaki Luis Galván Un par de gente allá Y yo le dije Yo voy a abrir ¿Cómo así? Yo voy a abrir ese tipo Ese tipo me Me midió el kit De todo ahí En el baño Y yo me voy con él Pero el peor error Fue cortarlo Oye yo lo corté Por todos los lados Por la cara Por los brazos Y todos los lados Todo esto que le hice Y de todo Pero a mí me dolió Más la pelas que me dieron Que lo que yo le hice Porque a mí me dieron Una pelas y a él Y a él le ponen Me acotaban Con un chucho Tú ves eso Esos alambres Que tienen hebras Como plateadas Doblado Doblado Y me acotaban Y me dieron 50 chuchazos Te estoy diciendo Que me dejan Fue ronche en la nalga Que yo no me podía Sentar ni nada Ni podía caminar Y después de ahí Me mandan Para Caseguardia En Caseguardia Está Catillo La Para A toda esa gente Que tú entrevistás Estos son contactos Que tú tienes Tú le preguntas Catillo La Para Me subían Para Caseguardia Para arriba Y con otra salsa Una manguera Echándome agua Y ellos dándome Bate En la nalga Y de todo Que yo no podía Caminar ni nada Después que me di En esa pera Y me mandan Para la plancha De Caravaggio Allí en la plancha De Caravaggio Que me mandan Andan unos mosquitos Como así Que te pican Y cuando llegué Ya estaba El cerdo Un tipo Que era violador Era malocorita A todo el que le caía mal Le derritía un pote entero De lo de aceite De lo grande Enterecito O te ponía a llamar Mira Dile a tu familia rápido Que te manden Cuarto Y yo no sé Cómo yo le caen Gracias a ese tipo Te estoy diciendo Que del hospital Del hospital Bocean Del área del hospital De La Vitoria Bocean Para la plancha De Caravaggio Y yo no sé Cómo Cómo Me mandó Hacer una manición Para allá Andy Yo estoy más cerca Allí Me dijo Menor ¿Y por qué Tú cortaste ese tipo? Digo No mi padre Fue que me sentí rodeado Estoy en una celda De guaricaneros Y da malo que hay Como tres jaineros Y veo que me están midiendo El kit Me quieren poner catrense Y bobo Y vaina Me dijo No lo que usted hizo Está bien Usted es grande Usted sabe lo que usted hace Digo Claro Por eso fue que hice Yo sé lo que hago Tengo que someterme A todo lo que venga Ya No estoy abobiado Y duré Un par de días Pero un par de días Que yo Le calto a muchos menores Que están en la calle Mira Que se estén tranquilos Y no se lleven De su instinto A veces De mi yo A veces la voz Le hay que dejarla correr A veces mejor Pasar por Pariguayo Sí Porque la calce Un bobo Yo te estoy diciendo Que en esos tiempos Que yo duré ahí Yo voy Al cerdo Haciendo manigua Manigua es Teniendo relaciones Con hombre a la mala Vaina que yo quería opinar Pero no puedo opinar Como te digo Que te la apliquen entonces Es que yo tengo Una toalla Como que dicen Como dicen El tigraje Una toalla Cuando tú tienes una toalla Tú puedes ver de todo Y no opinas Treinta días En esa plancha Yo que era flaco Salía así Va flaco Me mandan Para el consulado El área del consulado Donde se había aprieto Los mineros Una área De dos celdas La de los capotilleros Y los lomineros Y me mandan Para la celda 1 Del consulado Es una área De juicio Más o menos Como Como de aquí Al tanque azul De ancho Y de largo Como donde te sacas Sebló allí Mil y pico Presos En esas dos Y bobo Y una Que lo que tú le pones Para que no le dé sol A uno Un torlo Un torlo Pero hay Muchos tiguerones Que la tenían Como área De catigo Pero una área De vivir Porque está Al lado De Alaca Ahí fue Que me bregan Pero pregúntame Cómo me bregan Cómo te bregan El que me brego Era amigo mío Que yo ni sé Cómo fue Que él me brego Él me pasó La mano Yo tengo Un croquis blanco Y tengo Una bermuda blanca Un polo heche negro Y una gorrita Para atrás Que sabía yo Él me pasó La mano Y ya Y se embaló Por la puerta Cuando yo Veo la bermuda roja De ese lado Coño Te cortó fulano Yo de relajo Yo ni lo sentí Ni nada Hasta los dientes Se me veían Y de todo Yo no sentí Nada Me llevan Para la área médica Me están cociendo Y yo estoy tranquilo Ahí fue Pacheco Cruzó para allá Y Michelle Coño loco Tanto que te moviste Y mira Digo no muchachos A mí me cortaron Pregunta a la piña Piña era el policía Que sabía ir al consulado Pregunta a la piña No fue peleando Él me pasó la mano Y ya Y salió Yo estoy hablando normal Cuando me están cociendo Me quieren dejar El área del médico El área médica Es una área médica Ahí Donde están todos los locos Y meten a todo el mundo Los malogrados Los locos Tuve gente hablando Con los palos de luz Y de todo ahí Pero son presos Loco de verdad Yo dije Yo no puedo estar aquí Porque yo te acortado Ellos te dejan ahí Dos o tres días Y yo mandé a buscar Michelle Habla con Catillo Que me metan Para el patio Si que me metan Para el patio Porque yo no puedo estar ahí Yo me volví loco aquí No tenía ni tres horas Estoy viendo unos locos Dándose galletas Yo mismo Como que nena Y gente malograda Que parecían un palillo Caminando Y la brisa llevándoselo Cuando me meten Para el patio Hay un par de jaineros Que estamos hablando Y diablo loco Te dejaste bregar Digo No, nadie sabe Tranquilo Panita mío Ángel Los compañeros Dejánse luz De una capotilla Me pasa un barro Me dice Mira Engánchate eso Y cuando tú veas Tu víctima Ve por él Nada Yo paraba Todos los días En la puerta Del patio De la puerta del patio Tú ves Para el área De Casegualia Tú ves Cuando sacan La gente De la plancha La gente Que van Para justicia Y yo Mi hombre Que viene De allá Para acá Parece como Que tenía un familiar Y lo mandan A sacar Y de todo Yo voy atrás de él Que lo agarre Por ahí Con tu correa Le di cuatro puñalas Él ni se lo creyó Cuando él vio Que yo lo empaqué De para él Yo estaba en otra área Y me hubieran zumbado Digo tú lo que era Un traicionero Toma Y vete a ver Me dan otra salsa A mí Y no me siguen dando Porque subían esos gantes El Pacheco Y Michel Hasta el mismo Denny Blanco Habló por mí De todo Y dijo Pero ese muchacho Lo que está cortado Él fue que lo cortó primero Digo tú no ves Que es una hembra Que nada más me cortó En la cara Donde me podía cortar Por todos los lados Y de todo Un solo gilesazo Y ella dice Enbaló Tú sabes Me querían hacer Un expediente Y de todo Porque el chamaquito Se estaba muriendo Y de todo Le cambiaban Tripa de plástico Y de todo A él Le pusían Y estaba cagando Por sonda Y de todo allá Y me querían hacer Un bobo Ese expediente Me lo querían involucrar A mí Y me subían Dos veces para usted Y yo lo único Lo que le di al magistrado A uno que le dicen Satanás De ahí de la charla Yo le dije Si usted quiere Hacerme un expediente Usted lo puede hacer Pero ahí hay un Dios Yo no hice algo Que no me salía hacer Si yo lo hice Fue por algo Usted pregunta primero Cómo fue todo Porque yo no estoy aquí Porque yo soy un santo Míreme a mí Yo estoy marcado Y si a usted Que lo marcan así Yo apuesto Que usted no se va a quedar así Porque No hay una cosa Que tú ve De tu punto de vista Que velo uno mismo Sí No es lo mismo Porque tú puedes creer Que yo soy algo Pero tú no sabes Si ese soy yo en verdad Porque la apariencia Engaña a veces Ya tú sabes Cuando yo brego Ese tipo No me quieran Hacerte en ninguna área Porque ya me tienen mal mirado En todos los lados Que yo brego la gente Que no me llevo de gente Que no respeto Tigres viejos Ni nadie No es eso No es que uno Se la da el que tiene que dar Lo que pasa es que hay momentos Que uno tiene que sacar Los cachos En verdad Porque como tú caminas Te van a tratar Si tú eres pariguayo Te van a tratar de pariguayo Y después de ahí Yo duré En la plancha Lo ve Me mandan Para la plancha Sí Oye Si yo que lo estoy Vergando a él Me mandan Para la plancha Y a él Lo mandan Para una área Andera es que Él estaba planchado Cuando él me cortaba Me mandan Para una área Lo loco Y porque yo lo corté A él Me mandan Para una plancha Cuando me mandan Para la plancha Lo ve Yo estoy ya Lo que se llama Ahí lo ve Alaca Y el consulado ¿Me entiendes? Que eso es lo que Me queda cerca Y cuando estoy ahí Ya en la plancha Lo ve Estoy mandando Mandado a Prieto ¿Qué es lo que es Prieto? Dile a fulano Que estoy aquí abobiado ¿Tú sabes? Y me mandan funda Me mandan pica pollo Me mandan comida Me mandan un barra Ahí con un policía Que me va a reservar El nombre Porque ese policía Todavía está allá Sí, sí ¿Sabes que hay que guardar La prioridad de él? Me dice fulano Mira Te mando fulano Para que te cuide aquí Ahí habían como cuatro presos Amén En la plancha Lo ve Y ellos Por el sonido Que yo fui Me di en banda ¿Qué es lo que es Menal? Tranquilo Lo que tú digas Eso es Digo ya tengo apoyo No sé si es porque Yo bien Que me pasan algo Y de todo Entonces de ahí Muchachos Llegó un traslado Ahí un traslado Para tres lados Para Igüey Para el 15 de Azo Y para Najayo Y a mí me montaron Yo lo que sé Es que ellos no sepan De era A ver Pues ellos nunca Habían dado la victoria Y a mí me declinan Fue de los menores Para allá Qué sé yo Qué es lo que es la victoria Por ahí Y yo estoy viendo Que me sacan de la victoria Y estoy viendo Yelvi, Yelvi Yelvi, Yelvi Yelvi, Yelvi 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 Ahora que te van a sacar Ni nada Eso es que si tú Tienes cualquier diligencia Que tú tienes que ir a buscar En tu En tu boleta Que se pierda Y que la vendan Y de todo Si tú no tienes Un componente Que es fiel a ti Se te pierde todo Se paró Uno En el 15 de Azo Paigüey No llevan a nadie Vendían suelo Cuando se paran En Najayo Yo digo Coño Pues yo tengo Najayo Porque yo conozco Najayo Pero no conozco Los mayores Los menores sí Y digo Coño Por aquí dice Najayo ¿Cuál Najayo será esto? Oye Luis Peralta Para Najayo 17 Que dice que el CCR 17 Pero nada más Estaba Najayo hombre Estaba Rulay Ahí estaba El sistema gris Rulay En el 2012 Rulay Cuando yo llego Muchacho Veo un par de gente Que conozco De La Vitoria Ahí está Alin.com A Ricky Navarro Y yo digo Coño Pero ¿y cómo esta gente Están aquí? Esa gente yo lo dejo En La Vitoria Pero que no Que fue cuando yo Llegué preso nuevo Allá de traslado Fue que yo lo vi En La Plancha Pero ya había pasado Un par de años Y es deligencia Sí Ellos rodan también Porque a veces Tú andas haciendo Tu toyo tú Tú dama sabes De tu toyo Pero tú no sabes La otra deligencia De los otros Y cuando yo llego Y cuando yo llego A Najayo Un par de gente Que lo que es Fulano Diablo Fulano Pero tú Echopilelios Yo como así Y me mandan Por una plancha Que le llaman El 15 El 15 En Najayo Es una plancha Una celda de castigo La celda de castigo La que le dicen El 15 Porque ahora no Ya ahora Dedique el sistema A eso Y ese sistema Ahora no es lo mismo Cuando me mandan Por esa plancha Ya está Asua Está El Feo Está Billy Joe Billy Joe Y Ale Pesadilla Yo te estoy hablando Cuatro malocoritas De verdad Malocoritas De verdad Oye Llegame a los de ¿Dónde tú eres? Yo de Jaina Yo soy de los de Jan Brooklyn Tú sabes Yo no estoy en mi tierra Y es una potencia Que te estoy hablando Del difunto R.P. Jan Andesquiera que Dios Lo tenga en gloria Ah Tú eres de los de Jan Sí Ellos son de los de Jan Ya me di en banda Pero ahí Ahí no había Que hacer aire Ahí Es una Ser de castigo De verdad La puerta Era una brechita Así Que por ahí Era que entraba el aire Y también está Fuera de la cárcel Que si ahí Matan a un agente Cuando los policías Vienen a ver ya Todavía le están Dando trompadas Y cuando ellos Vienen a llegar Ya está muerto Y los sentinelas Lo que paran Es para la caseta Cuando está en la torre Para que anda A ver si un preso Se quiere fugar Y bueno Y cuando yo llegué ahí Me estaban haciendo Muchas preguntas Coño Menor de dónde Tú vienes De la victoria Pero a ti Se te ve que tú eres menor Yo era menor Ya yo soy mayor Y me estaban Haciendo Muchas preguntas Pero preguntas Como para que yo Caiga en gaño Tú conoces a fulano A todos los que ellos Me dijeron Yo dije que no Pero los conocí a todos Bueno yo no sé Si son enemigos de ellos Y es para que yo diga Sí Y amarrarme Y ellos Pasarme la causa Cuando me mandan Para el patio Yo duré tres días Porque allá Cuando tú vienes De otro lado Si es tu cárcel No te ponen bobo Porque ahí Los presos que están ahí ¿Quiénes fue que llegan? Ah llegan tantos ¿Y quién es? Fulano de tal Ah está todo Y va Uno que le dice Manuel de H Fue que me fue a buscar Habló por mí Él vivía en la celda 4 De los aineros Yo hasta viví con él Un tiempo Y bueno No loco Mira tienes que adaptarte aquí Aquí el sistema No es como tú crees Tú sabes Aquí están corriendo La nación Y de todo Digo yo soy un rey Y él es rey también Aquí están los sangres Los forritú Los blon X cosas Y los dorados Los ñetas Los kin Que son familia de uno Tú sabes Y los amor al mercado Y cuando yo llego Yo llego con un pañuelo Amarillo con negro Junto Tú sabes Representando mi color Y veo en un chamaquito Que le llaman Antoca Y me tira la corona Amor de rey Digo amor de rey ADR Tú sabes Ya hay par de gente Que están mirando mal Oye De mi iba a serla Porque De la celda A mi hay contrario En la misma celda De yo vivo Hay contrario De uno Pero somos aineros Todos Y llega el momento Que cuando la celda Están peleando Ya tú no puedes Estar mirando a nación Pero el bobo Es cuando tú Chocas con tu nación Sí Un ejemplo Yo lo voy a hacer De frente a un rey Andy yo soy rey No le puedo hacer un frente Porque es mi sangre De mi cuerpo Y de todo Es un hermano mío De verdad Porque si es una nación Tú tienes que llevarlo Hasta morir En el que se mete Ahí no se sale Tú oye piel de tiguerones Y que se salen Es mentira Tú te apartas Tú te apartas Por la palomería que hay Que no se está conviviendo Como antes Pero tú te apartas Tú no te sales Pero tú llevas eso Tú sabes que Hay que llevarlo por obligación Porque para eso Hay bautizos Y de todo eso No a lo loco Y esas son normas Que tú te aprendes Que cuando tú te la aprendes Tú no la puedes violar Y si tú la violas Sabes que te van a aplicar Tu código Tu 360 Sea subiendo escalones O bajando O en tabla Como ellos quieran O dando vueltas Cuando yo llegué Había una nébula del diablo En ese patio Yo vivía en la celda 4 Lo que eran las celda 4 Y las 3 Tenían problemas A muerte La 1 y la 2 También tenían problemas Y las 5 y las 6 También tenían problemas Y las 6 y las 7 Te estoy hablando abajo Donde yo vivía ¿Me entiendes? Y arriba está la 8 De la 8 hasta la 14 Bobo de verdad Tigueres viejos Y de todas Ya estaba el Capone Estaba Nano el Sicario Estaba el Viejo Estaba Ajicle Estaba el General Estaban todos esos Culebrones viejos Ya tú sabes Eso que lo está atorbando ahí Sí, sí Está bien Sigue hablando Y ya tú sabes Todos esos tigueres viejos Estaban allá Todos esos culebrones Entonces Allí ese de Jaina Tenemos par de reyes En las 6 y las 7 Donde sabían los romaneros Ya tú sabes Sabiachi Donde quiera que estés Saludos para él Y Omar Esos gantes Y la maldad Que ahora es Jaina O el altito ¿Tú sabes? Sí, sí En ese tiempo Es bobo de verdad Porque yo veo Estos menores ahora Dando entrevistas Hablando mentiras La cárcel no es como se pinta La cárcel es un infierno Lo hiperalta Llévate de mí Y el que sale vivo Es glorioso de Dios Porque ahí cualquiera Te manda una misión Y más cuando tú tienes valor Tú le caes mal A todo lo contrario Digo a todo lo contrario Con lo que tú estás Sí Si tú estás con Dios Todos los del diablo Te quieren matar Eso es lo que pasa Entonces Cuando yo estoy ahí Yo ando para arriba y para abajo Con Manuel de H Y de todo Chacho Se armó un motín La 3 Y la 5 Para la 7 Estoy hablando Un motín De plomazo Y de todo Un huidero Una vaina Yo tengo el estado Y de todo Eso fue un jueves Eran 3 días de visitas Que habían Martes, jueves y domingo Cuando Najayo Era Najayo Que ahí tú veías Era La gente iba más a la cárcel Te voy a decir por qué iban Era porque allá había dream Y de todo Era de qué cárcel Najayo era como la calle 3 días de visitas Y 3 días de party Y ese día Que se armó ese motín Muchachos La gente salieron Asustados Fue los visitantes Diablo Pero tienen hasta pitola Y el ruidero Y la vaina Porque cuando jalan una pitola Todo el mundo echa para atrás Sí Porque los machetes Cualquiera se planta Parado Pero cuando una pitola Eso quema de lejos Muchachos Matan un chamaquito Ahí vino un romanero Se le enganchó Arriba en la espalda Le mató la varilla La varilla chocó al piso Se la jamaqueó Allá adentro Muerto Matando ese día Y cuando vinieron Todos los policías El coronel El general Trancando la celda Y traslado Metido en 3 guaguitas De culo Y siendo cabecilla Que habían ahí A todos Y todos lo estaban trasladando Pero eso no pasó ahí Traladan Esa gente Y el martes Había visita De nuevo Y otro bobo El gringo Subió un video Yo no sé Si te he oído Mención al gringo Y el chino Subían un video A un muchacho Como con 3 millones De pesos Que ahí fue que Alicio Ortega Le dio Tanda a eso Y como esos presos De que presos Ahí Y todo ese privilegio Que tienen Tenía un cuarto Que costaba Como 400 mil pesos Un cuarto En una celda En una área Y cuando él subió Ese video Hubo bobo Para la cárcel Frenan allá Los penitenciarios Ya tú sabes Sacando Todos esos camellos Para afuera Y metiendo sistemas Y todos los ranitas Que dormían en el piso Poniéndole cama Ya los ranitas Querían Que hagan eso Porque tú Que no tienes Para comprar una cama Y te van a poner En una cama Pero tú Que tienes tu cuarto Te sientes cómodo Con un cuarto bacano Tú vas allí En una goleta En un pabellón Igual que todo el mundo ¿Me entendiste? Que nadie quiere Estar en ese sistema Oye tú Viciás por mí Yo tenía mi cama Y a mí me gustaba Dormir en cuero En mi cama ¿Me entiendes? Entonces ya Cuando tú estás En un pabellón De nueve De nueve interno No es lo mismo Tú no te vas a adaptar Porque si tú Te quieres vacatear Con tu mujer Por videollamado No puedes Tienes que hacer Un hilito Y ponerle una cortina Y como quiera Le llegan Bacana Tú estás bacano Tú te tripeas En la movie Y de todo Hablando con tu mujer Por videollamado Y de todo Y tienes privilegio Cuando llega la hora De visita Tengo leta Si no tienes visita La alquila Cuatrocientos Quinientos pesos Pero ya cuando es así Tú vas A dividir la visita Te digo A dividir por turno Fulano La mujer Tú ya vienes Sí Si habemos nueve Y de esos nueve Le vienen A tres Visitas Conyugal De dos horas Tú De dos horas Tú O una hora Depende Depende De los horarios Que llegue Y es un bobo Ahora hay pilas Pilas de presos Que tienen que darle Gracias a Dios Que Najayo está así Pues el tiempo Que yo estaba allá Najayo era un bobo Bobo de verdad Que te estoy diciendo Que no es Que cachú Como Este chamaquito Que yo Que yo la aplicaba Mentira Usted la aplicaba Porque usted llegó Un tiempo cristiano Cuando yo estaba allá De la vaina de infierno Era un problema diario Te estoy diciendo Que tú vas caminando Por el pasillo normal En ese tiempo Estaban Era sonando Pilas de denbo Monkey Black Y Y Y este chamaquito Que Que lo matan Que es del coro Los chonchones Ángel la rabia Todos esos menores Que sonaban en ese tiempo Estaban presos allá Y bollón El jefe Los chonchones Y de todo Te estoy diciendo Que la cárcel En ese tiempo Que yo te estoy hablando 2012 Al 2013 Era ruling Rulay de verdad Tú no te sentías preso ¿Sabes por qué No te sentías preso? Porque todos los discos Que están matando En la calle Y todas las bebidas Están sonando ahí Y tú te estás viviendo La movie Y los 10 visitas Que tú ves pilas de mujeres Que al que no le viene mujer Hay van guaguitas Que se la buscan Mujeres que se ven bien Con 300 Tú te engolete Y le das saco de bimbolo Tú sabes Tú te sientes bien Pero cuando llegan El sistema El azulito es bobo Te estoy diciendo Que habían pilas de tiguerones Que eran tigres Que estaban chibateando A Miguelón Tú le preguntas Miguelón Miguelón es un tigre Que yo le doy su respeto Pero Miguelón En el tiempo Que él estaba hablando Yo estaba allá Miguelón tiene su respeto El del pelea Y de todo Pero en el tiempo allá 2012 Para el 2013 14 15 Y 16 Ya él no corría Como él dice Miguelón lo que paraba Era sin poleche Y dando vueltas En la cancha Y de todo Y él el pasillo Porque ya cuando viene A ver Él era muy viejo Para eso Ya había otra generación No muy viejo Que te estoy diciendo Sistema psicópata Richard Que de allá De San Cristóbal Que es trinitario Tú le puedes preguntar Richard Que cuando viene A ver Te lo ha presentado A par de esa gente El porquito Esa gente Que son gente real Que él no puede Pintar vainas Pero ya él no estaba Como él estaba Tú ves La vaquita Esa gente Que son San Gritovera El difunto breo Esa gente Que estaban allá Que la aplicaban El breo Fue que queman Por ahí Por canatiqui De todo Era un psicópata Entonces De la pelea más letal Que tú tuviste Ya pasó tiempo La pelea más letal Fue con un chamaquito De San Pedro Que yo me planteé Duramos como media hora Ahí en los pasillos Chamaquito Que le dicen Junior Junior Lojo ¿Y por qué? Por los colores Él es sangre Y yo soy quien Entonces A él ve Me flaquito Y vaina Y me un meneado Yo no sé Si tú has visto Un par de fotos Ahí Así es mi historia Que yo andaba Representando a los mí Tirando mi corona Y de todo Sin pararle a nada Él era alto Y él lo que me jaló El peor error de él Fue decirme Que él lo hacía conmigo Y yo le dije Por un paquetico En ese tiempo Eran los paqueticos Eso que se usaban Es un paquetico Pues por un paquetico Con el número mío Y estamos Con el estado de una vez Y ya tú sabes Cuando él jaló Yo jale Con mentira Y ahí estaba Jan Brooklyn Y Dani Teta Para el Jainero Y de todo Yo le dije No yo lo hago con él Ese tipo más grande Que tú digo Tranquilo Que el alma no hace el hombre El hombre hace el alma Y nos plantamos Muchacho Cuando él me está tirando Yo le estoy tirando Con mentira Maricón Y me lo estoy pegando Él está reculando Para atrás Digo pero Recula para adelante Tú no eres más grande Que yo Y de todo Y me está tirando Y me tiran Oye me tiran Tuve esta tapa De caldero Que son gruesas Me tiran un tapazo Yo no sé Yo no sé quién Fue que me la tiró Pero ahí se cruzó Jan Y un par de gente Que es lo que es mentira Así no Y bueno Yo le dije Tú lo que eres maricón Manito Porque el hombre No pelea así Tú me jalaste a mí Ya me está tirando otro Y cuando me tiran eso Yo metí el brazo Que me dio Él me iba a bregar Pero cuando él me iba a bregar Yo lo que le hice así Mentira Que es lo que Tú sabes Él ve que yo Me le estoy moviendo Y es hembra Y te digo la más letal Esa porque ya Yo me veía con él Era bobo Había Una vez a mí me fue Mi abuela Que se murió Y yo estando preso Y de todo Que mi abuela Me fue a visitar Y yo la tuve que recibir En el comedor Y allá me apareció Zaroso Allá con mi abuela Y de todo Me tiró y de todo Encima de tu abuela Sí Porque te estoy diciendo Que ya Él estaba lleno de odio Como yo lo iba a bregar Y no me dio break Que por el tiempo Tírame la tapa Por eso fue que No lo bregué Y él está lleno de odio Porque él es alto Dice coño Esta mierda Me va a bregar Yo soy un tigre viejo Y de todo Y tiene pilas de malocoritas Te estoy diciendo Los sangres Los que son de De la nación de él Y de todo Nada está todo Me tiró Yo me lo embalé Y de todo Un policía Que le dicen a Adolfo Frenó ayer Y me dijo Que es lo que tú tienes con él Y yo digo yo Como yo Yo soy yo que tengo mi visita ahí Y él fue que vino Y de todo No tú no estás armado No yo no estoy armado Por eso fue que él me tiró Yo me embalé A él se lo llevan Para el 15 Para la plancha Me mandó Pile mandado Que haga mi diligencia Que me trasladen Que él me va a matar Y yo lo que hice Hablé con un policía Que Él estaba puesto de aquí Puesto aquí En estos días Ya yo no lo veo Que le llaman Nolaco Que él era malocorita aquí También malocorita en la cárcel Malo de verdad Cuando dirás Que te lo conoces A Nolaco Un gordito Se la den bacanita Yo le dije Nolaco Méteme pa' la plancha Vamos así Méteme pa' la plancha Que yo tengo un enemigo Ese tipo me quiere bregar Y de todo Y tengo un panita mío allá Unos romaneros Que quiero hacer una misión Es verdad Sí ¿Cuáles son esos romaneros? O mal y la maldad La maldad Es el que cantó El papo el necio Con Roche Sí Que le dicen Llinao Ellos están allá Y de todo Ellos me mandan En una cartilla de tocas Allá está mi hombre Y de que yo llegué Ya tú sabes Ellos me lo tenían amarrado Y le di gilet por todos los lados Le dije Viste Tiguero Oño loco Así que tú peleas Digo Pero tú Tú te metí Y yo con mi abuela Entonces Después me mandó A buscar el coronel Me sentó Me sentó en los muebles Ahí en Casa de Guardia En Najayo Me puso al lado del Crito Entonces estoy hablando A las doce y pico de la noche Me dijo Oye que lo que Lo que tú hiciste de hombre Le dije Míreme Ustedes saben Por qué yo hice eso Ese hombre me iba a matar A mí Ese hombre ya me hizo Un atentado Hasta con mi visita Yo sentado en el comedor Y ya yo no aguantaba más Ya es para que él me mate A mí Y yo matarlo a él Y usted sabe Por qué yo no se lo pasé Por el cocote Para que se muera Porque yo me voy a ir Vienen locatrense Y yo me dijo Porque esto es el que habla Bonito Después lo aplica A su manera Y él me dijo Mira yo te voy a meter Para el patio Yo no te voy a meter Para la plancha Y al que tú cortaste Yo lo voy a tralar Nada muchacho Ahí habían tiguerones Después llamando Ya lo menor Tú no andes en eso Y vaina Digo yo Por lo entre mi diablo En la cárcel Se valen tres cosas El dinero El valor Y la fama En la cárcel Si tú no tienes nada de eso Nadie te va a querer Que yo coño Gente que nunca Habló conmigo Porque estoy pura malocorita Pero es malocorita Por la manada que tiene Que te estoy diciendo Y ya tú sabes muchacho Estoy yo ahí tranquilo En mi celda Me vienen Me frenan unos menores Que lo que hubo Vamos por la cancha Digo no manito Yo no voy para la cancha Loco Tú estás como acobaldado Digo sí Yo estoy acobaldado Es que yo no voy para cancha Pues son ustedes Que me están diciendo a mí Díganme lo que ustedes quieran Aquí en mi celda Yo no voy a salir Voy a durar par de días No se puede estar aventurando Esos menores Que me están convidiando Por la cancha Unos menores De la celda Tres lo bregan De una vez Que mandó Nata Cartiel A bregarlo Pero Nata Cartiel Es rey Igual que yo King Que yo no sé Si a mí me iban a mandar A bregar con ellos Pero Lo bregan a ellos Entonces Nata Cartiel Cruza como a los dos días Para la celda mía Con Manuel de H.Taya Que King también Están hablando Y tú Me dice Amano Tienes que estar tranquilo Tienes que someterte a las reglas Digo Manito Yo me estoy sometiendo a las reglas Lo que pasa es que estoy viendo Que están midiendo mucha fuerza conmigo Y las cosas no son así Yo soy el único preso Que le caigo mal a todo el mundo aquí O es porque no me dejo dar Porque tú ves Yo tengo esa corte en la cara Pero a mí no me cortan Fue peleando A mí me cortan Fue de cuidado Que me dejan pasar un gilet y vaina Le estoy diciendo yo al compañero ¿Verdad? Digo claro Para que tenga una idea Tú sabes Y Y nada muchacho Llegó el sistema El sistema entró En el 2014 Para allá ¿Es el de los azulitos? El sistema Ya tú sabes La ropa que uno tiene Peluche Y de todo Que cualquiera cree Que uno era viajero Ya uno tiene que adaptarse A uno poloche verde Y azul Sin uno querer No es de que por orar Porque orar Es obligatorio Porque yo No soy cristiano Y por orar Yo siempre Para yo comer siempre Le digo Señor Te doy gracias por este pan Que voy a recibir Súpreselo al que no lo tiene ¿Me entiendes? Porque el que creen Dio ahora Sacaban a uno Todas las celdas Para el comedor De Najayo Te estoy diciendo Todas las celdas Que son enemigos Y lo unían ahí Te ponían una pantalla De una historia Ahí de una reflexión Desde las 7 de la noche Hasta las 12 de la noche Tú ahí ya tú sabes Tú no puedes hablar Por teléfono Si te llaman Que tú no puedes hacer bulla Que además se oye El sonido de la televisor Y no de la televisor De lo que ellos ponían Como quiere lo mismo El reflector De la pared Que se reflejaba Lo que ellos ponían Y en verdad Era mucho mensaje positivo Para que uno suelte la calle ¿Me entiendes? Y se integre a la sociedad Pero mucho catrense Si tú tenías 2, 3 mujeres Ya tú tenías que eliminar A todas Tenías una sola Si tú eras un tigre Van a poner Un representante Que es el más pariguayo Que te va a poner Catrense a ti Que si tú te vas a bañar El baño Un baño que lleve Para todo el mundo Si tú te vas a bañar Y lo dejaste Con agua Dos libras de hace Pila de bobo Presos que no eran Denas poniéndole bobo A los que son de algo Oye como el sistema El sistema que puso El penitenciario Lo azulito Que por eso que están pasando Piles muertos Hoy en día por ahí En esos sistemas Porque Ellos quieren que tú Te rebelites En verdad Te integres a la sociedad Pero Hay presos Presos no internos Como ellos le cambian Hay internos Que te meten un catrense a ti Que tú no te vas a datar Porque tú sabes El calibre de tigre que tú eres Y el nombre que tú tienes Y la trayectoria Y el respeto de la gente Que te detienen a ti Y un pariguayo viene Y te pone catrense Mira tú no puedes fumar ahí Ander tú eres adicto a tu droga Tú no te puedes dar ahí Tú eres adicto a tu perrito O si tú tienes problemas Y tú hiciste una inteligencia Y un cuchillo Y ya tú te has chivateado mañana Es el sistema Que te ennaja yo hoy en día ¿Me entiendes? Y por eso que está pasando todo Sí Yo quiero llegar a esta parte final De la entrevista Que nos cuente entonces Cómo tú saliste Y a qué te dedicas ahora Y todo eso Oh Eh Falta mucho Eh No O sea O viviste algo más ahí Sí Porque cuando ya El 2014 24 de octubre Que nunca se me ha olvidado Un viernes Que tú lo puedes buscar A la una y pico de la tarde Pasa la fuga La fuga Porque el difunto Andy Que Dios lo tenga en gloria Y está guay Era mío de Personalizado Como dice Yo lo quería más que hermano A ellos Porque no conocimos la victoria Andy el sabanero Que cayó por el par de muertos Granada y de todo Cuando cae allá En Najayo Cerrata Cerrata lo puso En una celda De castigo Y dijo que él no iba a salir Más nunca de ahí Que primero muerto Porque él asaltó la guagua Yo no sé si tú Escuchaste eso Una vez que salta La guagua en Najayo Que se fugaron Un par de presos Andy estaba ahí Y se entregó Y a entregarse Y agarrarlo Cerrata le puso Un catrense psicópata Y Cerrata fue Y le dijo Y Cerrata fue Y le dijo en la celda Mira para tú salir de aquí Vas a ser por mi cadáver Y él le contestó Yo te voy a hacer Yo te voy a hacer A ti algo Que va a salir Hasta por el primer impacto Y fue real Fría el globo Que está allá Que el globo Fue uno de los De los chukis Que está como a 90 años Un menorcito de cambita Y que es malo Es mío personal A Andy le vendieron Piles sueños Porque a veces Tú tienes un hacer De castigo Y hay presos Que están por ejemplo Por robo Y te dicen Que están por homicidio Y si tú no lo conoces Te dicen Yo lo que mato a la gente En la calle Yo soy malo Te cuentan una película Y tú que eres malo De verdad Tú vas a decir Tú malo Y yo me quiero ir Este se va a enganchar Conmigo Y nos vamos Y de eligencia Falacia to Malo era Taiwaipa Y el difunto Andy Había un tal momo Ahí de aquí Del barrio de nosotros Y de todo Y el poli Y matecoco Que le vendían sueños Y ya tú sabes muchacho La fuga Un preso malo En ese mismo día Había llegado Un subdirector De cuatro rayas De San Pedro Un viernes Lo mandan para Najayo Ese mismo viernes Se murió En Najayo Un azulito Cuando dijeron Preso malo Uno que le dicen Amade Un BTP de dos rayas En ese tiempo Fue a abrir A hacer de castigo Y lo encañonó Andy ¿Sabes con una pitola? El preso Sí Lo encañonó Pero ya Me voy a reservar el nombre Del que estaba afuera Porque todo fue planeado Cuando ellos ganan El tiro de afuera Ahí mismito van a A actuar Llega una persona En una Una Tulson Gris Una ayuda de Tulson Gris Que me voy a reservar el nombre Porque esa persona Es de bonita Tú sabes la calle Cuando llegó Que tiró Esa fue la señal Ya Andy tiene A Amade Lo tiene empaquetado Y a Cerrata Cuando Andy le dio Los dos plomazos Al tipo Que te estoy diciendo Al subdirector Que hubiera llegado El primer día Se murió ahí mismo Y tiene a Cerrata Así encañonado Mira Cerrata El de cinco rayas Al que él le dijo Al que él le dijo Que iba a salir Por el pelo del pato Lo tiene La maldecita La gente cree que es mentira Vale el señor Reprenda Andy no le hizo Dos veces así Y se encaquilló Y no soltó el tiro Ni nada hace rato Y que le hizo así Al otro BTP Lo partió Oíste Luis Y hace rato Le hace así En la cabeza Y no soltó Y cuando le hace Al otro BTP Soltó los dos plomazos Cuando él iba saliendo Por la puerta Ya tú sabes Cuando él iba saliendo Por la puerta Cuando él iba saliendo Por la puerta Ande está el grito Le dio un centinela A Andy en la cabeza Y siendo preso Ya tú sabes A todito Plomazo Y el de la jipeta Fuera tirando Y el de la torre Tirándole Oye eso fue Mira Una vaina que yo no quiero ver Ni en película Yo estaba ahí mismo En los pasillos Viendo Esa masacre Piles presos Que no sabían de nada Piles partidos Y de todo Y no tanto eso Después que ya Todos esos presos Estaban tirados Ahí adelante Muertos Que habían cuatro muertos Ahí adelante Y par de heridos Iban cerrando Cerda por celda Y después llegaron Los negros Más de cien negros Con la cabeza En la nuca Con la mano En la nuca Y el que no sabe Lo que es nuca Se la pone en la cabeza Y te daban Con la culata De los M16 En la nuca Hay gente que no sabe Lo que es la nuca La nuca Y ya tu sabes Muchachos acostados Y de todo ahí Y bobo Tumbulencia fuerte Bobo de verdad Y la gente hablando Piles mentiras En la noticia De que jamás Habían dos muertos Habían cuatro muertos Tres heridos Y piles catrense Hoy en día Yo hablo con unos cuantos De ellos De los que estaban En la fuga En los que participaban Tu sabes Algunos que son cristianos Y otros están tranquilos Porque quieren salir Y yo le doy consejo Yo le digo Loco Es que trate de estar a la calle Integrarse a la sociedad Porque en vida real Ya uno vivió esa etapa En ese camino del mundo Ya no tiene que demostrar A la sociedad Que uno puede cambiar ¿Me entiendes? Y yo te vi Si a ti algo Yo tengo siete años Que salí Yo salí en el 2017 Y yo le doy gracias a Dios Por todo Por todo lo que yo pasé Porque Yo veo El tiempo de antes Y veo al día ahora Como un espejo Y la tranquilidad No tiene precio ¿Fue un aprendizaje Que tuviste ahí? Obligado Yo no cojo compute Antes yo cogía lo compute Por nada Antes si tú eras para mí A ti te hacían una palomería Yo me cogía el problema Tú y yo para mí Dije para que digan Que yo sí Pero ya no ¿Entiendes? Ya es bobo Ya es uno Trata de darle consejo A los menores Aquí vienen menores Que me piden consejo Coño fulano Mira tú estabas En la calle Rulay Y tú te enteras Y vaina Y mira Ni un pie para el tío Que todavía abobiado Ya fue el par de días Ya para finalizar con eso ¿Qué fue lo que te pasó En el pie? Un pasolero Que me chocó El 18 de mayo Faltando un día Para las elecciones Yo iba subiendo Por la calle La Caoba Andé ahí a una discoteca Le llaman Elegant Y él venía Daba al diablo Para abajo Vía contraria Y me desbarató Y ya tú sabes Pero nada Yo le doy eso a Dios Hay un par de panamios Que me han dicho Que no Que yo no le voy a eso a Dios Porque los otros días Yo le doy un par de cornetazos A una gente Que me chocó Yo le dije que sí Que yo le voy a eso a Dios Claro, claro Porque uno tiene que enfocarse En uno Ya los problemas Ahora si hay problemas Que sean problemas de dinero No problemas que vayan A involucrar a uno De los perjudicados A uno Ni a la gente de uno Exacto Bueno, ya va a finalizar Un mensaje para todo el que nos ve Oh Todo el que sigue Alí Peralta TV Que ellos saben ya Que tienen que suscribirse En toda la plataforma de él Sea en Instagram Facebook TikTok Y Youtube Síganlo a él Que él le apoya A la gente Pero él sabe También dándole el mensaje A la comunidad Y a todo el que no ve De que traten de Soltar la calle Porque en la calle no hay nada Es el flow ¿Me entiende? Y también Vayan a suscribirse A la página Del Mono TV Show Que fue por él Que todo se hizo posible Que un chamaquito Que la tiene prendida También Y está subiendo En toda la plataforma La pueden buscar También Youtube Facebook Twitter TikTok Que él la tiene prendida Y Luis Peralta Te desgracias Por el apoyo Gracias a ti Por la oportunidad De verdad Y a la gente Que se suscriba al canal Y ativa la campanita De notificaciones Vamos allá Pero que la hoja De este lado Ni hubo en el fufu La hoja Con la pampara De aire Vamos a tirar un verso ¿Tirar un verso psicópata? Oye como dice La cárcel Un cementerio De gente viva El que de lo tuyo A la semana Te olvida Es fácil la entrada Y difícil la salida Cuídate en la calle Te toca Se desafina Todo el tipo Gente ligada Sanahoria Y denotado Serio Y desafinado Preventivo Y sentenciado La cárcel Tiene traición De magos y caretas En la cárcel No hay motor En carro Ni yipeta Se duerme en el piso Se duerme en una goletis Y se desafina Con un gilete Hacen una seta Te la pasan En la espalda También en la cara Te meten un avarillo Te meten un barra Cotorra Te quitan lo tuyo Te dan la par Y te abovean Si estás sospechoso Y comillas las raras Se vira tu socio Tu amigo y tu pana Se vira tu tío Tu primo y tu hermana Si te aferra a la droga Te vuelves rana Y se te pega una raraquiña Que no se te sana Una fila hecha Todos los días De la semana Y lo vicioso Pelean por chichas De marihuana El loco odio Los tobillos Los agentes te dan macanas Y nadie por ti Tira toallas Cortinas ni almohadas La cárcel Tienen traición Que lo que No sabes tú Que es lo que Esto aquí fue el chiqui En la hoja de este lado Tienes tu mono Con el Iperalta TV Para el Iperalta TV El mono TV La gente que apoyan a uno Arrolla ensalada Que lo que Esos son la gente que están Suscríbete a su canal La hoja de New One El Fufu Suscríbete a mi canal También Que lo que